La comparsa es del barrio Sur, se llama Piel Morena, que ya años anteriores se supo hacer Piel Morena, con muchos premios por suerte, e integrante hasta ahora 70, pero siempre los chicos esperan en el último momento, así que bueno, con 70 contando por supuesto la patucada. Y como son temas este año, nosotros elegimos África, representar a África. Así que bueno, esperemos que guste y que salga todo bien. Bien, ¿cómo se hace con el vestuario? ¿Es fácil, es difícil, tienen que conseguir las cosas, se hace dificultoso? No, nosotros tratamos de que no tengan gasto. Si bien la municipalidad o el club nos dieron tela, lo otro es todo natural, que no gasten los chicos, no, este año no, para nosotros, nuestra comparsa no hay canutillo, no hay monedas, no hay, no, todo natural, cosa que no tengan gasto, que todas puedan bailar, porque hay muchos que quieren bailar, los chicos quieren bailar, y hay muchos papis que no pueden gastar, entonces bueno, tratamos de que todo sea natural. Bien, ustedes también se van a estar presentando en este carnaval, ¿con qué expectativas? Con la mejor, con la de divertirse, con la de pasarla bien, más allá de que se gana o se pierde. La mentalidad que nosotros le ponemos a los chicos es salir y divertirse. ¡Gracias! ¡Gracias!